Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Autocosmos. En este caso seguimos revisitando todos los modelos de producción nacional. ¿Y por qué? Porque dan trabajo y de calidad en nuestro país, pero además porque estos son los autos que vas a conseguir más fácilmente cuando vayas a un concesionario por tu nuevo 0 kilómetros. En este caso vamos a revisitar a la Renault Kangoo 2. Ya la probamos en su momento, tiene algunos cambios que los vamos a estar revisando y vamos a repasar todo su funcionamiento para que tengas la información al día. Y hablando de información al día, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Te dejamos todos los links acá abajo en pantalla y obviamente para tener la información actualizada. Siempre y de primera mano www.autocosmos.com.ar lo último, parroquial y muy importante, suscríbete, dale click a la campanita, así tenés siempre todos los videos antes que nadie para verlos vos. Verdecito y arrancamos. Se está lavado el mate, muchachos. Vale. Vamos a repasar la estética. Sabemos que esta camioneta nació como Dacia Docker, no como Renault, pero tiene todos los elementos de la marca y además para mí está muy bien y sigue teniendo algo de modernidad. ¿Por qué? Por este tipo de superficies muy lisas con la que está trabajada, a la cual se suman algunas líneas de tensión como la que tenés acá o acá. Obviamente que no solo es el mega, hiper, recontra, archi, plus, ultra grande escudo de la marca que tenés aquí adelante y que quiero ver cuando lo cambien por el nuevo cómo queda, me va a encantar. Sino también la parrilla. ¿Por qué? Porque hace la boquita y mantiene el cromado, pese a ser una versión de trabajo la que estamos probando. El estilo de los rombitos acá también en la parrilla. Ópticas bien grandes. Acá iría el rompeñeblas, supongo que en las versiones de pasajeros están incluidas y si no se los podés agregar vos también. Primer diferencia grande con la unidad que habíamos probado en su momento es que aquella tenía las llantas de chapa pintadas en color metalizado. Acá tenemos llantas de chapa negra con embellecedores. Protectores en las partes bajas que son muy útiles. Unos retrovisores que ya vamos a estar hablando desde adentro porque como verás son bastante pequeñitos. Y las dos manijas de puertas que me gusta como están puestas una así y otra asá. Creo que le da algo interesante. Puertas corredizas de los dos lados pero eso vamos a estar viéndolo más adelante en el vídeo. Quizás el rasgo más claro que queda en estos vehículos es que queda expuesta la guía para la puerta y ahora la vamos a ver desde atrás para que conozcas un poquito las novedades. Llegamos a la parte de atrás y nada ha cambiado por lo menos creo que nada. Seguimos teniendo este protector acá, las luces verticales para tener una buena apertura de portón. El paragolpes que está en negro con sensores de estacionamiento. A mí me gusta en negro porque así no estás cuidándolo de rayarlo ni nada. Cada uno me dirá. Vamos a ir la puerta. Dos hojas asimétricas. También vamos a ver qué implicación tiene desde adentro. Acá hay una manijita para abrir la segunda hoja. Y algo que me encantó que se destaca de este producto es que la puerta se puede abrir hasta acá o con esta traba, el tema es por el viento que está hecho, podés abrirla aún más. Y te queda una mega boca de acceso a un espacio de carga que es muy pero muy amplio con el piso plano porque el auxilio está acá abajo y ahora ven y que vamos a ver cómo es por adentro. Algo que está muy bueno que ofrece la Kangoo es mucho espacio de carga. Ya sea que lo vayas a utilizar para trabajar o para llevar las cosas de la familia, todos van a poder acomodar de todito acá adentro. Como si fuera poco podés comprar un accesorio que es una red. Lo mostramos en el vídeo original. Se ancla uno de los ganchos que están abajo. Se ancla unos ganchos que están allá arriba. La podés llevar hasta delante de todos si tuvieras la carga o los asientos plegados. Además tenés varios ganchos de sujeción. Cuatro en el piso más los laterales de aquí. Y vamos a tomar las medidas del área de carga para que te hagas más o menos una idea. No lo voy a hacer yo. Lo va a hacer el DAMA. Departamento avanzado de mediciones de Autocosmos. Vamos a tomar las medidas. Ahora, lo que también podés hacer es plegar los respaldos y eso te va a dar más distancia. Vamos a ver cómo se pliegan. Síganme los buenos. Siganme los buenos. Plazas traseras. Manija en el borde del respaldo. Importante haber bajado primero los apoyacabezas porque si no, no va a funcionar. Está bipartido. Fijate que no se termina de hundir del todo ni quedar a la misma altura que el resto. Tenés que tener por aquí una cinta de la cual tirás. Te permite levantar la parte de atrás. Ahora vamos a hacer lo mismo con la de aquel lado. Lo único que no me gusta es que no tiene ningún tipo de traba más tecnológico, sino este elástico que está acá. Y ahora sí, fíjate el espacio que te queda. Vamos a medirlo. Y te da algo así como un montón. Ché, este mate ya está lavado. Una de las ventajas que tenés con la cangú es que tenés dos puertas corredizas, que tiene de bueno, que no te la van a golpear contra nada porque se abren bien pegaditas. La única contra es que quizás con los chicos, muchas veces les cuesta cerrarla. Y a veces lo que te pasa es que, bueno, nada, no le dan el golpe suficiente para que trabe y tenés que estarle pidiendo que lo abran una y otra vez. Lado muy positivo que tenés, buena cantidad de espacio, quizás para las piernas no tanto. Mide 1,75, acomodé la butaca para mi altura. Este respaldo, o este asiento, perdón, no se puede mover hacia atrás, pero mirá lo que es para arriba. A la pucha, tenés como mares. Podés estirarte, hacer un poco de prácticas de yoga o algún tipo de cosas aquí atrás. Las amenidades se acabaron aquí. Hay un conector ahí para enchufe de 12 voltios. Ahí hay lo que parece un pozo a botes y no mucho más. Y algo que me olvidé de decirte antes, cuando estaba en la horaria de carga, es que sí, lo que le estaría faltando es una luneta para taparlo. Tenés la ventaja de tener chapa ahí, entonces no se ve tanto. Y las ventanillitas de allá atrás. Vamos a hablar de seguridad. Cuando se lanzó esta Kangoo, festejamos que tuviera el ESP. Hoy por hoy, es obligatorio por la ley argentina. Cumple con todo lo que pide. El doble roca frontal, los cinturones de tres puntos, los tres apoyacabezas, los ISOFIX. El único problema que tiene, y por eso estoy acá atrás, es que para el cinturón del medio tenés que estirarte hasta acá atrás. Pasarlo por aquí, que no es tarea muy, pero muy fácil. Anclarlo abajo. Anclarlo hasta el otro lado. Y después de eso, o lo dejas ahí atrás, siempre con el área de carga, o bueno, lo tenés que volver a soltar. Llegamos a las plazas delanteras de la nueva Kangoo, o de la Kangoo 2, en realidad, y nos encontramos con un panorama que está bastante bien resuelto, muy a punto de la practicidad. La calidad de los materiales es buena para un utilitario, quizás no tanto para un auto de este segmento, o un SUV que está más de moda ahora. Sin embargo, plásticos sólidos. Todo el conjunto se nota muy bien armado, más alguna partecita con una textura acá, y algún decoradito en negro piano, junta polvo, como gusta decirle a mí, por esta zona, o este metalizado del volante que está realmente muy bien resuelto y le queda muy bien. Más énfasis que nada vamos a tener acá en lo que es la practicidad. Portoobjetos muy grandes, quizás a este le vendría bien tener algo de engomado ahí, más este que está acá en el lateral, más la guantera principal que tiene buenas medidas. Un tiroobjetos acá, posabotes de nuevo sin engomado. El buche de la puerta no es muy grande, el termo y el mate no están acá porque no me entraron en ningún lado de la cabina. Eso hay que tener en cuenta para este producto hecho en nuestro país, y lo que te remata es este espacio de acá arriba que tiene para guardar de todo, que está muy piola, muy práctico, traba para que no salga volando, los parasoles bien grandotes, ninguno de los dos tiene espejos, y hablando de espejos, lo que sí tenés es el del medio, si te acordás en la que habíamos probado originalmente no estaba, y eso es porque ahora sí están los cristales de la puerta trasera. Vas a ver en el medio el pilar del cierre de los dos portones, que al principio por ahí te choque un poco pero después te vas a acostumbrar. Ya que estamos hablando de visibilidad te voy a contar, los retrovisores exteriores son algo pequeñitos, así que se agrada que tengas cámara de retroceso y sensores en este caso, además porque no tenés la ventanilla de allá atrás, y la posición de manejo, la interfase entre la máquina y el vehículo cuenta con regulación de altura y de altura, y el asiento tiene regulación de altura, una muy peculiar a la antigüita que es tirando de la palanca y vos tenés que subir o bajarte y se va moviendo, pero te ayuda mucho. Respaldo con regulación por perilla, que hace mucho que no veía eso en un auto nuevo, y si querés tenés el apoyo a brazos, que yo prefiero no utilizarlo porque me interfiere un poco con el paso de cambios, prefiero que lo use siempre el acompañante, pero lo bueno es que, ahí está, para el que lo quiera. Y vamos a hablar de equipamiento de la Kangoo, te recomiendo como siempre que lo hagas entrando a www.autocosmos.com.ar, vas al catálogo, tenés todos los detalles, las fichas técnicas, las versiones y los precios siempre actualizados. A resaltar, en esta versión no tiene demasiado, pero cubre las expectativas creo yo, tenés una pantalla multimedia que esta altura del partido quedó un poquito chiquitita, que antes tenía GPS y no tenía conectividad con Android Auto y ahora es al revés, no tiene GPS pero tiene Android Auto, un solo puerto USB colocado acá arriba, apertura con cierre centralizado, tenés también el control desde aquí, tenés limitador voluntario y control de velocidad crucero, como siempre en Renault se enciende con una tecla de un lado y se opera con la tecla desde el otro, una cosa curiosa, un volante que no está en cuero pero que tiene buen grip, el control de la radio, el clásico de la marca satelital que está por aquí abajo, las dos ventanillas delanteras que son eléctricas, no tienen one touch, los retrovisores que son eléctricos y te completan los sensores traseros y la cámara de retroceso que la visualizas en esta pantalla de acá. Pasamos derecho a la marcha con la Kangoo y lo primero que te puedo decir es que para ser un vehículo que tiene la capacidad de soportar 750 kilos de carga es muy pero muy confortable, inclusive si lo vas a comprar con un vehículo convencional, la capacidad de carga que te estoy dando tiene que ver con estas que son las Express, las Stepway tienen un poco menos, seguramente dan un poco más de confort, sobre eso lo que vas a sumar es una serie de controles que están correctos, palanca de cambios, la selectora está bien, el embrague está bien pero el de freno está correcto, la dirección tengo algunos amparos sobre ella puntualmente porque el grado de asistencia está bueno pero por ejemplo le cuesta volver al centro a baja velocidad y tiene algunas zonas donde no es muy comunicativa, ya te lo voy a estar comentando mejor eso en la parte de ruta. Volviendo al comportamiento dinámico en general, adelante nuestro tenemos un 1.6 16 válvulas de 115 caballos y 156 Nm de torque asociado únicamente a una caja manual de quinta para poder con ese torque enfrentar el peso y la capacidad de carga de este tipo de vehículos, lo que tenemos son relaciones bastante cortas, en ciudad es dinámico está muy pero muy bien esta Kangoo, no tenés que pasar demasiados cambios, te diría que como pasa en muchos estos vehículos de relaciones cortas, la tercera funciona casi como un drive permanentemente de una automática, ahora sí cuando salimos a ruta se nota que la quinta queda corta, estaría bueno tener una sexta quizás, ¿por qué? porque a 120 reales que son 124 de velocímetro vas con casi 4000 revoluciones por minuto y ahí se empieza a generar un poco más de ruido mecánico, no tanto por la cantidad pero sí bastante por el tipo de frecuencia que te entra que puede ser un poco más molesta. Si hablamos de qué tal empuja, claro al ser corta la caja tiene bastante buena reacción, por lo menos descargada y esta vez lo voy a medir porque no lo había hecho en la prueba anterior, 80-120 en quinta piso a fondo 13,3 segundos, en cuarta 9,1 y si bajo a tercera lo hago en 8,7 ahí sí hay que poner cuarta porque llegamos al corte de revoluciones del motor. Vamos a completar con los consumos lo que tiene que ver con la eficiencia, en ruta 120 constantes me midió 8 litros cada 100 kilómetros y en ciudad estuve rondando los 10 litros cada 100 kilómetros, los números igualitos a los que había medido anteriormente, como siempre te digo, el valor de ciudad es de referencia porque tiene que ver mucho con tu forma de manejar, el tránsito que haya por donde te estés moviendo y el tipo de caminos o de calles, si son avenidas, entrecuadras, etcétera. Así que tómalo como una referencia siempre. Lo que sí te puedo decir es que a la hora de medir el consumo en ciudad usé mucho la función decodriving que está acá que es muy piola, que te va midiendo tu forma de manejar, en este momento tengo 78 puntos pero había logrado 90 puntos de positivo de como lo estaba haciendo, como para que te hagas una idea de que tratamos de sacarle el mejor partido y que además te ayuda mucho a especialmente no manejar como un energúmeno que va acelerando hasta último momento. Dicho todo esto llega el momento de cerrar esta prueba a la nueva, no perdón, a la Renault Kangoo nueva porque es la segunda generación y a una le queda pegado eso. Espero que lo hayas disfrutado, acordate de suscribirte, acordate que tenés todos los datos en el canal y acordate de comentarnos qué te pareció a vos y especialmente nos sirve mucho si sos usuario o fuiste usuario de esta camioneta, que nos cuentes qué tal te resultó, aprovechando que ya tiene unos cuantos kilómetros para poder dar un mejor consejo a cualquier nuevo usuario.